Karimu 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 Nataka uzama wako, moyo wako pone. Nataka mani ya Yesu, nataka mani ya Yesu, nataka mani ya Yesu, moyo wako pone. Papa, nataka munguzo na we, nataka munguzo na we, moyo wako pone. Yesu, karibu maisha ni wako, njoka tika mwe wako, moyo wako na kuitaji, moyo wako kona kiunawe. Yesu, sinyachi, njoka tawane, naitaji baraka wako, naitaji nema wako, naitaji msama wako. Yesu, sinyachi, baba usiniachi, guza maisha angu, guza maisha angu. Tembe wako ni ponye, tembe wako ni okoe, na kuitaji maisha ni mwangu, na kuitaji dania mwe wangu. Joka tawane, joka fanye makao dani angu. Yesu tawane, tawala mwe wangu. Baba tawala mwe wangu, mwe wangu mejeruhika, mwe wangu meumia. Mwe wangu nalia, yesu karibu, yesu karibu nalia mwe wangu. Naomba ukanita wale, naomba ukanita wale, niki wanawe ni meshinda, niki wanawe ya tosha. Nataka kuja zona roho, nataka kuja zona roho, nataka kuja zona roho, mwe wangu mwone. Nataka kuja zona roho, nataka kuja zona roho, nataka kuja zona roho, mwe wangu mwone. Nataka kuja zona roho, nataka kuja zona roho, mwe wangu mwone. Mwe wangu mwone, nataka kuja zona roho, mwa wangu mwone. ¡Nataka huoma na wewe! ¡Muyo wangu, mupone! ¡Nakuitaji maisho ni wangu! ¡Karibu katika muyo wangu! ¡Aicha ukatawale! ¡Aicha ukatawale! ¡Mungu timiza haja za muyo wangu! ¡Maba timiza haja za muyo wangu! ¡Maba kutana maitajja muyo wangu! ¡Maba kutana kiluecha muyo wangu! ¡Nakuomba katika muyo wangu! ¡Maba ukatawale! ¡Macha ukatawale! ¡Maba ukaniongozi! ¡Maba ukaniongozi! ¡Mana peki yako nasayi! ¡Sina munginari eka muyo! ¡Peki yako unatusha! ¡Peki yako unasayi! ¡Sometimes!